Música Ha vuelto a suceder y juré no volverlo a hacer Tres botellas a mi lado indican que falló otra vez Y este dolor en mi cabeza me hace pensar más en ella No era la mejor manera de calmar y obsesión Necesito olvidarte, estoy a punto de odiarte Pero nuevamente pierdes detrás por la razón Porque nada es suficiente si es armar esto de siempre Seguiré mezclando ganas con alcohol Sabes, ha vuelto a suceder, no lo puedo entender Que tu recuerdo le atravesa y me hace enloquecer Hoy te busca otra vez Mi mundo está al revés Estoy borracho y no tengo miedo a caer Solo fui víctima de la ocasión Soy un conjunto de errores que no tiene solución Yo debajo del promedio puedo ser un perdedor Cuando miro al espejo aparece el cerebro Necesito olvidarte, estoy a punto de odiarte Pero nuevamente pierdes detrás por la razón Porque nada es suficiente si es armar esto de siempre Seguiré mezclando ganas con alcohol Sabes, ha vuelto a suceder, no lo puedo entender Que tu recuerdo le atravesa y me hace enloquecer Hoy te busca otra vez Mi mundo está al revés Estoy borracho y no tengo miedo a caer Una vez, ha vuelto a suceder, no lo puedo entender Aunque el ingeniero de la mente siempre muere que sucede Esta vez, ha vuelto a suceder, no lo puedo entender Estoy borracho y no tengo miedo a caer Estoy borracho y no tengo miedo a caer